hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de bakugan defender of corn déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez y ahora nos encontramos con una escena en la cual en el episodio anterior hemos ido a egipto hay algunas excavaciones que están haciendo los vexos y nos encontramos con unos guardias y nos sorprendió que que vayan que ya empiecen a utilizar unos vamos a que vamos a luchar contra virus y encima hemos estrenado a el fin a dual el fina pues no hemos estrenado a cross dragón hoy virus no sé si habrá oportunidad para estrenar a midnight percival darcus o o volver a utilizar a dual el fina o utilizar al resto de los bakugan eso lo veremos a continuación mirra te encontré lo siento no pretendía preocuparte en el episodio anterior mirra al parecer desapareció estaba espiando y hoy decir a uno de los soldados que habían descubierto cómo llegar al núcleo ya pues no hay tiempo que perder en marcha que haya una trampa jugando creo que es especial dark home para machos drago y listo sin más preámbulos vamos a ir a la siguiente misión y nos encontramos con espectra y bus a gusto a tiempo entrégame a drago sí y que más tanto fijador te estás a te está afectando el cerebro espectra espectrilla y que más tanto fijador te estás a te está afectando el cerebro espectra ya imaginé que no lo harías pero por preguntar acabemos con esto contra quiénes luchamos si luchamos contra la subterra así que los enemigos son subterra así que no obligatoriamente tengo que usar a drago bueno vale es una pena pero es una pena la verdad pero antes de todas maneras voy a mejorarlo no parece que al parecer como que no le podemos aumentar sus estadísticas aura ardiente y armadura de fuego una carta defensiva y una carta me imagino que de combos sí por el momento no puedo mejorarle al bakugan pero al menos le di sus cartas sus respectivas cartas y ahora sin más preámbulos vamos a comenzar la batalla listo a haz una trampa abacugan subterra a un a a completamente de noche a la hora de estrenar a en teoría a a a a a a a a a ahí. Si, vencemos a los rivales. Vaya, sin monumentos y sin cristales, sin hologramas. Esperamos que se desactive el escudo de fuego. Eliminamos a uno. Ahora nos enfrentamos a... Vamos a usar esa carta. Toma, toma. Una carta de combo. Al fin, al fin pude desactivar combo. Y usamos una carta de defensa. Atacamos a distancia. Venga, a ver si... Toma. Un solo golpecito bastaba para derrotar a ese Gilios en ese rango de vida. Una victoria para Drago. Para Cross Dragonoid. Vaya, vaya. Parece que... Parece que Gilios por sí mismo no ha bastado. Ahora es Maxus Gilios. Maxus Gilios. No lo leí. Jonathan. ¡Qué poderoso! Mira! ¿Pero qué haces, Mira? He cumplido mi parte del trato. ¿Aceptaste volver a ser mi hermano cuando consiguieras a Drago? ¿Hermano? ¡Ja, ja, ja! Drago es mío al fin Con Drago puedo abrir un portal al núcleo y convertirme en el ser más poderoso del universo ¿Qué pasa con nuestro trato? ¡Ja, ja, 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 ja! Pobre Mirra, siempre tan ingenua ¡Ay, desaparece! No, Kate, espera Vaya, ya no, ahora solamente nos falta evolucionar a tres De Team Marine de dos pingües, de Team Marine de dos pingües, de Team Marine de dos pingües ¿A cuál Bakugan evolucionaré? No lo sé Al que no lo he utilizado antes, bueno A ver si ahora sí lo puedo utilizar A Mega Menus Nemus que diga Y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete Subo video todos los días de acuerdo al horario de mi canal Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Garbis y Atena E historias de terror con un co-willy Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima ¡Hasta luego!